Y convertido en chatarra quedó un auto en Guatemala tras estrellarse contra un gigantesco camión que se atravesó en su camino. Como si se tratara de una película de acción, el carro pasó por debajo del vehículo de carga y se hizo pedazos. Aunque parezca increíble, el conductor sobrevivió para contarlo.